Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si no vamos a vapor Dale mami, baila mai El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Dale mami, baila mai El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Llevo un par de tragos extraes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Me gustan de tu side Te quito el resultado Me gustan de tu DS ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!